Es cierto, creo que a vuestros malditos bulos no habrá llegado, pero que sepan que esperemos que poca gente, incluso muy poca gente, se haya hecho eco de una advertencia que ha lanzado hoy el Consejo General de Dentistas de España. Y es que no hay que fabricar pasta de dientes casera con la ceniza del volcán de La Palma. Sí, cuidado. Es que hay tutoriales ya en TikTok y en YouTube de cómo fabricarlo y por eso los dentistas subrayan que no se le ocurra a nadie. Bueno, que algunas pastas de dientes contienen cantidades ínfimas de minerales volcánicos. Los especialistas dicen que no es un material imprescindible para fabricar el dentrífico ni hace que se produzca necesariamente el efecto blanqueante deseado. O sea, que tampoco, aunque vengan de fábrica, sirven para eso. Pero desaconsejan absolutamente que alguien coja ceniza de un volcán como el de Cumbre Vieja y se ponga en su casa a hacer del doctor bacterio. Bueno, Óscar Castro es el presidente del Consejo General de Dentistas. Hemos comprobado que a través de plataformas como TikTok se anunciaban cómo hacer pastas de dientes naturales a través de cenizas volcánicas, echando mano de la vieja idea de que todo lo que viene del planeta es bueno para las personas. Si nosotros cogemos una lija, hace exactamente el mismo efecto que utilizar cenizas volcánicas abrasivas para los dientes y, por lo tanto, están provocando un daño en el esmalte que puede llegar hasta la dentina, que es la capa que está por dentro. Y, por lo tanto, puede provocar menos defensividad a cambios de coloración. Bueno, si el Consejo de Dentistas ha tenido que hacer la alerta es porque se han encontrado bastantes cosas, sobre todo en redes sociales. Ya ves, Julio Montes, que te hemos hecho una verificación antes de tiempo. Maravilla, maravilla. Cuando os pregunten, ¿es bulo esto de que con las cenizas del volcán de la palma se puede hacer pastas de dientes? Ya tenéis la verificación hecha. Y la cochina.